Música Música Julio Música Música Te lamento mucho Música Se nos fueron Esta navidad, sé que será diferente Ahora, sus sillas están vacías Miguel, a su corta edad, ha sido un gran apoyo Pues ambos conocemos el dolor de perder a nuestros padres por culpa de este virus O un virus que aún sigue propagándose Recuerdo como algunos optimistas decían En pocos meses regresaremos a nuestra normalidad Pero la realidad es que el comportamiento egoísta de la sociedad destruyó esa esperanza Unos omitían las recomendaciones sanitarias Saliendo de sus hogares, huyendo del estrés y aburrimiento Para buscar un aire de distracción Mientras que muchos otros, como mis padres No podían darse el lujo de quedarse en casa Debían trabajar temiendo contagiarse Y a pesar de tomar las medidas sanitarias En su entorno hubo quienes decidieron omitirlas Sin importar que esa irresponsabilidad pusiera en riesgo la vida de otros Los casos se incrementaban día con día Llevando al límite del caos al sector salud Que de unos cuantos, pasó a cientos, miles ¿Cómo fue que la gente poco a poco se volvió indiferente? De pronto, las reuniones eran más constantes Y sin darnos cuenta Un día de fiesta se convirtió en tragedia Los jóvenes fuimos el principal combustible Que alimentó el fuego que terminó consumiendo una gran parte de la población Pues mientras algunos aprendíamos nuevas cosas desde casa Otros simplemente les valdían las recomendaciones Y daban rienda suelta a sus impulsos Sin saberlo Necesitábamos más que una vacuna para erradicar esta enfermedad Por desgracia, este virus se siguió esparciendo Los contagios superaron las cifras esperadas Algo tan simple de hacer No pudimos hacerlo No era solo usar cubrebocas Sino usarlo correctamente Usar gel antibacterial Mantener nuestra distancia Y finalmente Esa irresponsabilidad causó descontrol Y muerte Convirtiendo a nuestro entorno En un mundo donde los abrazos y besos Se convirtieron en armas peligrosas Donde nuestro egoísmo nos hizo hacer compras de pánico Y pensar que este virus solo se llevaría a los viejos Sin pensar que ellos también Son parte de nuestra vida Hoy, a pesar de lo que perdí Decido no temer Sino vivir responsablemente Donde nuestro egoísmo nos hizo hacer compras de pánico Donde nuestro egoísmo nos hizo hacer compras del pequeño ¡Sino la vida! ¡Qué guión! Gracias.